deus nos lleva a la conquista de territorios en un juego de estrategia que nos meterá bastante y que recordad que se vende junto a su expansión para dar otro ambiente que es egipto os cuento un poquito por encima cómo funciona este juego pues aquí tenemos el despliegue de este deus os cuento hay un tablero que se conforma con estas losetas se ponen de una manera determinada en la orientación de la loseta da igual se colocan digamos en forma una forma determinada según el número de jugadores esta no es una forma real bueno vendría para dos jugadores pero vaya solo es para que entre y lo podáis ver cada una de estas losetas tienen distintas secciones una sección de aldea bárbara que empieza con un número de puntos a los cuento y luego secciones alrededor siempre tienen la aldea bárbara dos secciones de agua aunque distintos distintas distribuciones pero dos secciones de agua y luego una de cada una de las secciones de recursos el verde que proporciona madera el amarillo que proporciona trigo el rojo que proporciona arcilla y el gris así de montaña que proporciona piedra podemos colocarlo como queramos excepto que no puede haber dos aldeas bárbaras juntas es decir adyacentes esto no podría estar así de manera que 22 bárbaras estuviesen adyacentes pero todo lo demás pues se puede colocar se puede orientar de cualquier manera y con esto puesto hay que poner en las aldeas bárbaras hay que poner puntos estas fichas de puntos que es el número de zonas que tiene alrededor esta tiene tres zonas alrededor tres puntos esta tiene tres zonas alrededor tres puntos está igual y esta que está en el medio tiene cinco zonas alrededor así que cinco puntos mezclamos las cartas de edificio repartimos cinco a cada jugador que tendrá en su mano alguien será jugador inicial tenemos una reserva que está compuesta por un lado de los distintos recursos que os he contado según la zona los verdes de madera los rojos de arcilla los amarillos de trigo y los grises de piedra cada una de las zonas correspondientes y luego una reserva de edificios de cada jugador ahora os cuento eso y además una reserva de templos que son estos edificios blancos estos templos están contados según el número de jugadores bueno recursos también según el número de jugadores habrá más o menos templos y es importante porque uno de los puntos de final de partida puede ser cuando se acaben los templos y después cada jugador tendrá un tablerillo donde tendrá dos edificios de cada hay más en la reserva fijaos que tengo los componentes azules y por aquí componentes azules pero tendrá dos edificios marítimos aquí colocados dos edificios de producción que son estas casitas así más altas dos edificios científicos que son los cilindros dos edificios civiles que son estos estas casitas normales y dos edificios militares que son como los soldaditos alguien será jugador inicial los jugadores empezaron como digo con esas cinco cartas de edificio en su mano y empezaremos con cinco monedas cinco puntos de victoria y un recurso de cada el objetivo del juego es ir construyendo nuestra civilización ir colocando nuestros edificios por aquí eliminando las aldeas bárbaras y jugaremos en ronda una ronda muy sencilla hasta que se dé uno de los dos puntos de final de partida que es o bien que se acaben los templos como os decía se acabará la partida bueno se acabará la ronda y luego habrá una ronda más se acabará o cuando las aldeas bárbaras se hayan conquistado todas es decir no queden puntos cuando conquistamos una aldea bárbara ahora lo veremos quitaremos estos puntos que se los llevará jugador que la conquiste y la aldea ya no está bueno pues cuando no queden puntos sobre aldeas bárbaras también es otra otro disparador de final de partida y cómo va esto muy fácil en el turno tenemos que hacer una de entre dos acciones posibles una acción a más las tenéis aquí una acción es jugar una carta para construir un edificio y la otra acción es hacer una invocación a los dioses una ofrenda a los dioses cada carta va vinculada a un color los edificios tenemos os los voy a enseñar son los edificios civiles que son estos que vienen color naranja cada carta tiene un coste esta nos cuesta una moneda y dos recursos cada recurso se puede intercambiar libremente por cuatro monedas es decir si yo aquí podría pagar una moneda de recursos o cinco monedas y un recurso o incluso podría pagar nueve monedas para construir este edificio civil tenemos edificios científicos que son estos amarillos lo mismo tenemos edificios de producción que son estos verdes que están aquí como veis viene todo muy bien indicado edificios templos que van aquí son morados los templos siempre se construyen con un recurso de cada que también se puede cambiar por monedas claro los edificios azules que son los marítimos los edificios marítimos sólo se pueden construir en agua lógicamente y los demás no se pueden construir en agua lógicamente los marítimos que por último los militares todos los edificios son iguales tienen el tipo el coste una ilustración y un nombre y luego un texto que nos dice que ven bonificación del edificio y unos iconos debajo que es lo mismo pero en iconos es más fácil ver los iconos que leer el texto fijaos este que es muy simple vende trigo por cuatro de oro cada uno trigo por cuatro de oro es muy intuitivo bueno pues decía dos acciones acción uno construir un edificio para ello jugamos una carta de nuestra mano la colocamos en nuestra zona por supuesto tenemos que tener algún edificio disponible pues la colocamos aquí pagamos el coste en este caso serían dos recursos de piedra y una moneda como sólo tengo un recurso de piedra puedo pagar un recurso de piedra y cinco monedas como decía cada cada recurso puede ser cuatro monedas y ahora cojo uno de estos edificios y lo colocó en cualquier zona el primer edificio tiene que ser en el borde como digo estos no pueden ser en agua sólo serían los marítimos pues tiene que ser en el borde y una vez que he puesto uno en el borde los demás jugadores no pueden construir a menos de dos espacios de distancia es decir aquí o aquí no podría construir otro jugador o si aquí hubiese algún edificio de otro jugador yo no podría construir aquí en lo sucesivo yo puedo construir más edificios sin problema pero a las restricciones puedo construirlos en una en una sección donde ya tenga un edificio que sea de distinto tipo no puede haber dos edificios iguales en la misma sección o en cualquier otra sección adyacente ahí sí que podría haber edificios iguales en secciones adyacentes no hay problema pero así los vamos construyendo después de construir un edificio vamos ejecutando las bonificaciones de abajo a arriba porque de abajo arriba porque a medida que avanza el juego yo voy robando nuevas cartas luego lo vemos puedo construir por ejemplo un edificio militar lo mismo pues lo coloco pues por aquí cuando construya el segundo edificio militar por supuesto pagando esto lo pongo así que puedo tapar dejando el texto y el icono o simplemente el icono si con los iconos me apaño no importa para construir el segundo que podría ser aquí fijaos no podría ser aquí porque no puede ser del mismo tipo si podría ser aquí pero ahora tengo dos bueno pues cada vez que coloco uno nuevo ejecutó la bonificación primero en la que está debajo y luego la que está encima en este caso sería la nueva si tuviese cinco cartas pues la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta que es la que acabo de poner bueno pues así vamos ampliando con esta opción de construir un edificio segunda opción hacer una ofrenda a los dioses como es la ofrenda a los dioses simplemente descartamos por lo menos una carta una por cierto si nos quedamos sin cartas jugando esta opción nos quedamos sin cartas simplemente robamos automáticamente cinco cartas y ya está la ofrenda a los dioses nos permite también recuperar cartas y funciona de la siguiente manera desde nos descartamos al menos de una carta mínimo una pero podemos descartarnos de todas las que queramos eso sí las tapamos de manera que por supuesto tenemos que enseñar que tenemos pues cuatro cartas en este caso las tapó y sólo se puede ver la primera que la dejo en mi pila de descartes general pero me estoy descartando de cuatro y ahora ejecutó la ofrenda de los dioses de la carta que se ve que es la azul pues en este caso dos monedas por cada carta que me descartado como son cuatro pues solían ocho monedas que ganó y además obtengo un edificio de los de barco es la manera de ir cogiendo edificios de la reserva general a mi zona para tener más disponibles porque sólo podré construir los que están aquí cuando se me agoten como no obtenga más no puedo además cada vez que hacemos la ofrenda a los dioses robamos cinco cartas a nuestra mano vamos hasta tener cinco cartas vaya reponemos mano fijaos que cada una pues es distinta en si hubiese puesto por ejemplo pues esta carta verde de primera hora descartar descartaría cuatro me da un recurso cualquiera por cada carta pues cuatro recursos a mi elección y además uno de estos edificios que va para aquí además de rellenar lo mismo son bastante intuitivas hay una excepción un par de excepciones aquí o de cosillas que no que no se ha contado porque las acciones no tienen más una de ellas son los templos los templos son un poco especiales cuando se ha construido el primer templo se coloca aquí fijaos que tiene una hendidura es va como más abajo hay que pagar un recurso de cada para construir el templo y si hacemos una invocación con una carta de templo descartada así la invocación es a júpiter es como un comodín podemos usar cualquiera de las otras invocaciones bueno pues cuando construye un templo no tengo edificios de templo cojo uno de estos edificios de la reserva y lo coloco puesto de buenamente quiera en una zona que controle por eso al ir construyendo templos se pueden agotar estos edificios que determinan el final de la partida para construir el siguiente templo por eso hay una pequeña hendidura no puedo construirlo hasta que no esté nivelado hasta que no tenga un edificio de cada uno de los colores cuando tenga un edificio de cada poder construir el segundo templo para construir el tercero que va más arriba tengo que tener un segundo edificio de cada para hacer el tercer templo etcétera los templos me dan bastantes puntos al final de la partida hasta un máximo de 12 pues fijaos puntos por edificios pero son un montón de puntos y luego hay otro detalle que son las aldeas bárbaras las aldeas bárbaras se pueden conquistar de una manera digamos muy directa una aldea bárbara se considera conquistada cuando está rodeada de edificios de cualquier número de jugadores este está tendría que tener edificios alrededor de las cinco casillas está solo con tres y pues si está rodeada de todas las casillas con edificios y al menos hay un edificio militar si no hay ninguno militar no todavía no se conquista pero en el momento que alguien ponga uno militar se da por conquistada el que tenga más edificios militares rodeando esa aldea se llevan los puntos si hubiese un empate el que tenga más edificios en general se llevan los puntos y si sí que se vende empate se reparten los puntos hay fichas de puntos sin problema pues se reparten los puntos para cada jugador donde anda hacia abajo y listo bueno pues así vamos jugando es que no tiene no tiene más vamos construyendo edificios vamos haciendo invocaciones a los dioses vamos expandiéndonos construyendo templos y conquistando aldeas bárbaras cuando se acaben los templos con las aldeas bárbaras como decía se acaba la partida tras una última ronda y contamos puntos que básicamente los puntos son los puntos que hayamos ganado durante la partida en estas fichas los puntos que nos den los templos que son importantes y porque fijaos que los puntos de los de los templos son al final de la partida porque cuentan los demás todos estos puntos que voy obteniendo es en el momento de obtener aquí por ejemplo es un punto de victoria por cada bosque que ocupe cuando construye un nuevo edificio y ejecute esta carta en orden pues cuento cuántos bosques tengo en ese momento y ganó un punto aquí lo mismo pero los del templo ya tiene un icono de reloj de arena son al final de la partida pues los puntos de la partida los puntos de los templos y luego los recursos el que le queden más recursos se lleva dos puntos de victoria si hay empate todos los empatados se llevan dos puntos de victoria y el que tenga más habrá ganado preparados para la conquista con deus